El secretario general de gobierno, Manuel González, advirtió que serán sancionados conforme a la ley todas aquellas personas que realicen falsos reportes sobre atentados en instituciones educativas. Luego de presidir la Mesa para la Construcción de la Paz en Palacio de Gobierno, el funcionario estatal refirió que los reportes de amenazas en las secundarias Jaime Torres Bodet y Roger Pompa Pérez, ambas ubicadas en Monterrey, resultaron ser falsas y ya son atendidos por las autoridades educativas y los padres de familia. Si algo nosotros deseamos es que la educación que los padres damos a nuestros hijos en la casa sea complementada en la escuela, pero sea un complemento. La verdadera educación y la única educación la recibimos en el seno de la familia y es donde nosotros queremos que se lleve a cabo. Agregó que los reportes están bajo investigación y en caso de encontrar al responsable, se procederá conforme a la ley que establece una sanción para quienes realicen llamadas de falsa alarma. Se está investigando, no se investigaría, se está investigando. Para todos aquellos que intenten hacer lo mismo, abusados porque se está investigando y hay pena corporal por eso. Con información de Gabriela García, Informativo Nuevo León.